Por parte de la Coordinación de Deportes y en compañía del Área de Danzas del Centro de Formación Artística, se continúan brindando espacios para el fomento de la actividad física, la promoción de estilos de vida sana y la integración familiar y comunitaria. Por eso durante esta semana se contó nuevamente con la noche de bici patín y rumba aeróbica al aire libre. Contarle a la comunidad que cada vez más contamos con niños, jóvenes y adultos, en esta iniciativa que se da desde la Administración Municipal Guatapén Prendi, la Coordinación de Deportes, que es traer la bicicleta, el patín, los patines, a un lugar que tenemos tan bonito que es el Malecón, un espacio que, como todos saben, fue ampliado para beneficio de muchas actividades y ahí podemos disfrutar de él mismo, como también la vida que hace continuo con el espacio. Como pueden observar, tenemos niños desde edades muy tempranas como adultos que hacen el acompañamiento a estos espacios que genera la coordinación de deportes, buscando dinamizar las noches de los días miércoles cada 15 días para que se integren como familia, también que sea un momento de sano esparcimiento. Me parecen unos eventos espectaculares porque mire que se reúnen todos los niños, muchos adultos y es de sano esparcimiento para toda la comunidad y qué bueno que fuera más a menudo porque mire que no tenemos como un espacio donde estar todos juntos. Entonces, a mí me parece pues súper indispensable todos estos eventos para los niños y para los adultos, muy chévere. Y hoy con el área de deportes acabamos de terminar una exitosa clase de rumba. Este tipo de eventos los estamos haciendo descentralizados, ya los hicimos en las placas polideportivas, hoy desde el malecón, anteriormente lo hicimos en el parque principal. La acogida de la gente ha sido muy muy buena, cada vez llegan mucho más personas, se unen los niños, hijos de los mismos usuarios que van a este tipo de clases, aprovechan los tiempos libres y como estas actividades se están haciendo continuamente, entonces hay muy buena acogida del público. También invitarlos a que participen, todas las personas pueden llegar, no hay un cupo limitado para las clases de rumba. No, las clases son excelentes, es una actividad que siempre que puedo participo, esto le da a uno mucha vida, salud, felicidad, suda a uno, es excelente. Es muy muy rico, la gente es muy animada y últimamente las personas han participado mucho. Espectacular, es demasiado agradable, demasiado bueno, es tan saludable. Yo le doy gracias a Dios que me da permiso de participar de estos momentos tan agradables y que me da fuerza y venir acá y disfrutarlo porque tenemos un buen profesor, porque hay muy buenos ritmos, porque la única tristeza, Joan, es que no vengan casi varones. Se quedan por allá, hay que decirle a las parejas que los dejen venir, que este es muy divertido, es muy bueno, porque es un profesor que tiene bastante capacidad, tiene muy buenos ritmos, tiene variedades, entonces yo creo que no es tan exigente para que cada uno venga a creer que es un profesional para bailar, sino simplemente a moverse, a divertirse, a gozársela, a disfrutar, porque hay mucha variedad, mucha variedad de temas. Espero que la gente venga, que participen acá, yo inicialmente temía porque uno metía entre 20 o 30 mujeres, pero yo creo que es bueno que vengan para que sientan lo que es la energía aquí en este programa. Bueno, esas clases de rumba tienen una intensidad dependiendo del tipo de público. Nosotros en Guatapé o instructores que han venido se han encontrado con unos grupos muy heterogéneos, personas de todas las edades, adultos mayores, jóvenes, niños, son unas clases donde pasamos por todo tipo de géneros como salsa, bachata, hip hop, reggaetón, hasta folclore colombiano, ¿cierto? Son clases muy diversas, tratamos de siempre que vamos a hacer una clase de estas, mirar qué tipo de población hay, ¿cierto? Nosotros preparamos una clase con anticipación, dependiendo del tipo de personas, ya miramos a qué bits lo hacemos para que el usuario tampoco se vaya a sentir muy incómodo o muy perdido, como coloquialmente nosotros decimos. Durante estos espacios de actividad física y sano esparcimiento, cabe mencionar que se cuenta con el acompañamiento de policía, tránsito, bomberos y defensa civil para garantizar la seguridad y el bienestar de quienes participan de ellos. Agradecerle a los compañeros de la administración municipal, también a las entidades que son del municipio, como en este caso la defensa civil, que siempre nos acompañan en esta actividad, también al cuerpo de bomberos y el tránsito. Están siempre atentos para que todas estas dinámicas se realicen y no dejar a un lado a los compañeros y colegas de la oficina de deportes, que son los que día a día están acá también afrontando toda esta dinámica para que nuestros niños, jóvenes y adultos se diviertan y disfruten de estos bonitos espacios. Gracias a nuestro señor alcalde por esa gran gestión de estas iluminares que tenemos en el municipio, podemos lograr que estos espacios tengan una buena luz y asimismo generar un buen cuidado de las personas que participan en estos eventos.